Saludos, saludos. Un saludo muy especial para cada uno de mis seguidores. Que Dios los bendiga grandemente. Señores, una vez más, me dirijo hacia los jóvenes con una gran preocupación, ya que he podido observar que en estos últimos tiempos los jóvenes como que no están valorando la vida. Están andando, están actuando como que nada es nada. Y verdaderamente hay que prestarle un poquito de atención en cuanto a estas condiciones, o sea, este proceder de los jóvenes de estos últimos tiempos. Los padres, la madre de los barrios deben tratar por todo medio de formalizar a sus hijos para que de esa manera puedan preservarles la vida y puedan sacar algo de ello en un futuro no muy lejano. ya que nuestros jóvenes son el futuro del mañana y vemos como en grande masa han cogido la calle se han descarriado y no le están dando valor a la vida. Y verdaderamente es un caso penoso y preocupante en medio de una sociedad descompuesta llena también de descomposiciones se están levantando se están levantando los jóvenes y lo están haciendo de una manera desordenada tal vez sin mucha orientación de los padres de la madre sin nadie que por lo menos lo pueda orientar más directo lo pueda vigilar para que de esa manera puedan sacar algo positivo de cada jovencito y cada jovencita. Verdaderamente es necesario de que cada padre y cada madre actúe con un poquito más de responsabilidad en cuanto a los hijos se refiere vigilándolo a ver de qué manera con quién se juntan qué están haciendo de qué manera están actuando dónde se meten qué hacen son puntos muy importantes que es necesario que usted tome en cuenta como padre también como madre para que de esa manera sus niños no corren un camino desviado equivocado porque vemos como los barrios se están llenando día a día de delincuentes se están llenando día a día de jovencitos con un futuro por delante con toda una vida se pierden de la noche a la mañana pierden la vida así como también le quitan la vida a otra persona y verdaderamente la cosa tiene un giro o está tomando un giro bastante preocupante caen los jóvenes en la calle porque no quieren estudiar no quieren trabajar no quieren practicar deporte no quieren darle valor a su vida no están pensando en nada no están pensando en un futuro no están pensando en ser un alguien en el mañana y es necesario que todas estas cosas se tomen en cuenta para que cada jovencito que se está deviando pueda ordenar su paso y no se pierda muchas veces los padres la madre no prestan la atención necesaria que deben prestarle verdaderamente al jovencito y por eso muchas veces se están perdiendo tanta vida me acuerdo que en el tiempo en que yo también surgí había un sin número también de jovencito de los cuales yo también era uno y eso es lo que me hace motivarme me ha movido a yo estar haciendo lo que hoy por hoy estoy haciendo porque me interesa que los jóvenes de este tiempo logren cosas que yo no pude lograr hagan todo lo que hagan positivo que yo no pude hacer no que se pierdan de la manera que se están perdiendo es un lamento y diez veces más que en el tiempo que yo surgí mucha maldad y sin valor a la vida y es necesario que cada joven entienda que tiene toda una vida por delante que tiene todo un futuro por delante que puede ser un futuro presidente un buen doctor un buen abogado un buen artista un buen pelotero un buen deportista no te dejes abusir de aquellos que tú sabes que ya andan en malo paso no lo sigas rechaza esas invitaciones negativas que te hacen porque todo que te invita a hacer algo malo no es amigo tuyo antes bien ponte a estudiar practica deporte vive una vida social imita a los muchos hombres y mujeres que están representados también nuestra patria y lo están haciendo bien doctor y abogado en fin ingenieros deportistas hay muchos que han logrado su meta que han salido también de barrio así como el tuyo como el mío todo depende de ti no permita que una mala compañía te robe tu sueño no permita que una mala compañía te debíe del buen propósito o de la meta que tú te has trazado porque entonces te lamentará estas son de las cosas que verdaderamente vengo hablando a los jóvenes porque cada vez que un jovencito pierde la vida es un dolor tremendo cada vez que un jovencito le quita la vida a alguien es un dolor tremendo por lo tanto trata de dar un poquito más de valor a tu vida y camina de manera correcta actúa de manera positiva constructiva sea una persona social verdaderamente eso es lo que queremos pero yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé que tú vayas a la prisión que tú no estés a la vida cada rato donde todos mis compañeros están muertos yo soy un sobreviviente y es para dar los consejos que estoy dando y para decirte que a Cristo te ama que solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna vanidad de vanidades todo es vanidad dijo el predicador todo lo que hay debajo del sol es vano todo lo que hay debajo del sol va un día a desaparecer más sin embargo la salvación del alma es para siempre por lo tanto trata tú de dejar un legado que sea digno de imitación y de admiración para que no caigan los errores de que yo caí para que no tenga que pasar lo que yo pasé para que no tenga que sufrir de la manera que sufrí yo esos son los consejos que le puedo dar a los jóvenes en esta ocasión y una vez más recuerda que Jesucristo el Hijo de Dios te ama solamente en Jesucristo salvación y vida eterna Dios te bendiga grandemente y sigue te suscribiendo a mi canal dale a la campanita de notificación comenta comparte mi video muchas bendiciones de la campanita